Hola sobrinos, ¿cómo están? Soy Ancarlo, Sotío Recuteco y el día de hoy tengo una receta sensacional. Vamos a hacer un pollito al cilindro, como con unos toquecitos especiales de Sotío Recuteco. Así que sin más, empecemos con la receta. Bueno, y los ingredientes que vamos a usar ahorita son, ajo molido, vamos a echar unas cuantas cucharadas para nuestro pollito, dos cucharadas y media aproximadamente, no se asusten con el tema del ajo. Seguido vamos a colocar un poco de sal, bueno un pocotón de sal porque toda la sal la va a recibir el pollo aquí. Ok, vamos a colocarle, en mi caso me gusta ponerle un poquito de romero. Luego de colocarle romero le vamos a poner un poquito de comino, pero es un poquito nomás porque el comino es un poco invasivo. Y esto de acá es una joyita, salsa Horvick. Esta de hecho la deben de haber visto en algún sitio de estos restaurantes chinos, es buenaza así que la voy a colocar un poco también. Listo. Ahora lo que vamos a proceder es a mezclar esto, vamos a mezclarlo, mezclarlo. Y al final le voy a colocar un poco de pimienta. Sí, un poco de pimienta y también le voy a colocar la chelita Gran Cruz para cerrar y con esta mezcla vamos a embarrar todo nuestro pollito. Entonces acá ya tenemos esto, voy a tomar un poco de pimienta, vamos a colocarle bastante pimienta. No tengan miedo, echenle nomás con fe. Bastante pimientita. Y cerramos con la cervecita Gran Cruz. Vamos a colocarle, en este caso tengo una Porter. Le vamos a aportar bastante sabor y en esta mezcla vamos a poner el pollo. Ahora una vez que ya le colocamos todo, vamos moviendo. A mover. Vamos a mover, a mover todo. Y una vez que tengamos todo integrado. Esto es casi como un aderezo de pollo a la brasa, solo que le estamos colocando el tema del Horvick que le va a aportar un sabor bien, bien bueno al pollo. Así que yo les garantizo que le va a quedar un pollo riquísimo, sabroso. Y si tú lo puedes dejar reposar de un día para otro, pucha, mucho mejor. Pero con esto ya está perfecto. Ahora, en esta mezcla vamos a colocar nuestro pollito. Este pollito lo vamos a introducir aquí. Y lo vamos a bañar con toda la salsa que hicimos. Este es súper sencillo, solo hay que bañar al pollito que se le meta toda la salsa. Con una cuchara, con ahí una cuchara vamos a ir colocando la mezcla que hicimos dentro del pollo, dentro de sus cavidades. Tenemos que embarrar todo el pollo, ya. Ese es el chiste acá. Levántenle un poco la piel y le vamos metiendo ese menjunje que hemos hecho a todo el pollito, ya. Y así vamos a hacer todo. Y una vez que tengamos todo listo, ya vamos a poner nuestro pollo en el cilindro. Es así de simple, sobrinos. En este caso ya tenemos el pollo listo y lo único que voy a hacer es engancharlo. ¿Cómo lo vamos a enganchar? Este pollito se tiene que enganchar de la siguiente manera. Aquí tenemos el espinazo. Entonces le diría es colocar el gancho en la parte del espinazo, aquí, así, para que no se nos vaya a caer cuando se esté cocinando. Yo usualmente lo hago así. ¿Ven? Así. Entonces agarras de este lado, tienes el espinazo y evitas que el pollo se te caiga. Entonces así lo vamos a colocar en nuestro cilindro. Bueno, sobrinos, y aquí tengo yo el mechero. El clásico que llega en todas las bolsitas. Y lo que a veces me pasa es que lo pongo y se me apaga, ¿no? Por más que lo enciendes a un costadito, ese se te apaga porque se agoba y demás. Entonces le vas a... Acá lo que yo voy a hacer, ese es un tip, le voy a colocar un poco de alcohol de 96. Lo voy a empapar en alcohol el mecherito. Eso sí, con mucho cuidado, chicos, ¿ya? Y una vez que ya está bien empapadito, lo vamos a colocar dentro de la torrecita que hicimos. Entonces cuando tú le colocas esto, lo único que vas a tener que hacer es ponerle un fosforito encendido y la llama se va a mantener por bastante tiempo. Eso sí, tengan mucho cuidado porque recuerden que el alcohol es inflamable. Hacemos esto y ya encendió. Ya encendió el carbón. Ya se prendió, ahí está la llama. Y lo único que vamos a hacer ahora es colocarle unos cuantos carbones alrededor y lo vamos a tener ahí por bastante tiempo. Yo esta técnica la utilicé también en Argentina, me la enseñaron con un pan duro. Haces exactamente lo mismo. Y aquí simplemente vas a tener por largo, rato encendido ese mechero y una vez que agarre ya está, nada la apaga. Vamos a esperar que enciende el carbón y vamos con la preparación del pollito. Vamos a colocar nuestro pollito en el cilindro. Aquí yo he dejado una bandeja con agua. Podríamos haber usado el difusor pero necesito que entre mucho más calor. Entonces lo único que voy a hacer ahorita yo es colocar el pollito de esta forma. Aquí lo voy a colocar mirando para este lado y lo vamos a colgar aquí, pegadita a este lado, así. Entonces aquí ya colgamos nuestro pollito y digamos que el calor le va a dar de manera indirecta. Este juguito que tenemos acá no lo vamos a botar porque de cuando en cuando lo vamos a ometar. Así que ahora vamos a cerrar y vamos a esperar aproximadamente una horita y media más o menos debería estar este pollito. Es un pollito chico. Siempre la ventilación de la chimenea tiene que estar por el lado donde está la carne para que el humo empiece a subir por ese lado. Así que sin más, esperamos. Tenemos para un ratito más y les voy a volver a explicar qué es lo que hicimos para adresar este pollito. Bueno, sobrinos, hacer un pollo al cilindro no es nada complicado. En realidad es cuestión de que tú puedas marinar tu pollo, tengas todos los ingredientes perfectos y ya. Lo único que hicimos nosotros fue colocar primero un poco de ajo, luego un poco de sal, le pusimos el tomillo, le pusimos el comino y finalmente esa salsa Horvick es espectacular. Así que yo se las recomiendo de todas maneras. Con eso antes macerábamos el pavo para navidad y finalmente le colocamos la cervecita Gran Cruz que va a terminar dándole un sabor especial al pollo. Entonces, cuando hagan eso va a quedarles de campeonato. Así que ya saben. Así que sin más, vamos a ver cómo va nuestro pollito porque aquí tenemos fácil para una hora, hora y media porque el pollo tiene que tener una muy buena temperatura. Acá pollo nunca se saca a términos medios, siempre bien cocido, pero hay que sacarlo jugoso. Entonces, por eso es que yo he colocado, si se dieron cuenta, una bandeja con agua dentro del cilindro. Pude haber usado el difusor, pero necesito un poco más de temperatura. Así que simplemente una bandeja chiquita es más que suficiente. De cuando en cuando le vamos a rocer un poco de cerveza al pollo para que esté humectado y esa pielcita nos quede espectacular. Le voy a colocar un poquito de chips de manzano para darle un perfume especial a nuestro pollito. Así que bueno, acompáñenme. Bueno, ya está nuestro pollito. Así que lo vamos a retirar, vamos a cerrar las dos ventilaciones y vamos a sacar el pollito que ya está con un color bien bronceado, está bien, bien, bien doradito. Vamos a retirarlo. Listo, está doradito. Y ahora vamos a cortar el pollito. Está que se desarma este pollito. Está suavecito. Bien, bien jugoso. Está pucha, no salen, sorrino. Está espectacular. Está con una gana de comer pollito a la brasa, ¿no? Es como pollito a la brasa finalmente porque hemos metido todo este aderezo con la cervecita y con todo. Y de verdad que queda, pero genial. Así que vamos a darle su corte. Listo. Ya tenemos acá medio pollito. Medio pollito. Medio pollito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que, bueno, vamos a probar. ¡Salud! ¡Amenaza! Y ahora vamos a probar el pollito. Está que se desarma, se nos desarma. Está perfectamente cocido. Con el saborcito. Y todas las especias que le pusimos. Está espectacular. Bueno, si les gustó el video, por favor, compártanlo con sus amigos. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook y en Instagram. Y andamos haciendo cosas lindas en TikTok. Sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!